hola 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 donde van a liverpool o a palacio de hierro y foco no se nos vamos de compras buenas tardes mi gente bonita vamos a atravesar aqui la avenida para nos vamos a ir en el metrobús solita con los guachos porque ya se me van ahí me van chillando pero como quiera me voy a llevar a su casa no se a donde van a llegar a ver que les enseño donde vamos a andar va maria loca no pero bueno que nos tocó un metrobús que no va lleno no te fue a ver si se lo voy a agarrar mira este se ve muy sentadico que horror que horror bueno lo bueno que nos tocó lleno y no queremos tanto peligro en la calle miren miren amigas al menos se cree muy muy mejor no se va ganando no se va ganando va a cantar una canción para pedir monedas ya le había dicho que le iba a traer a los camiones a cantar y a pedir monedas que no tiene miedo que te caigas si viene bien combinado bien combinado no me agarramos no ni te agarras aquí hay muchas como quiera que traigo gel para echarnos hasta que nos bajemos este es aquí donde vamos a comprarle ropa a ver penur saca gel de aquí de la bolsa hijo viene una botellita ahí para echarnos porque nos acabamos de bajar del metrobús miren el fernando que duero está a ver hijo en el sol no mírame mira que duero yo te lo tolpí a tu yo si yo soy de colonia un mojero un tiempito más echame gel de aquí hijo mingos echa la venur está insuliendo en medio de los dedos y todo esos camiones que sabe como ven los metrobús vamos a ir aquí a suburbia la venur donde compraste ropa y reina tu y reina no pa el Liverpool está muy caro ahí no vas con poner un pie nos cuesta porque nos cobran hasta la estacionamiento vamos a aquí en suburbia hay bonita ropa te acuerdas te gustan los pantalones de aquí y te los hacen a tu medida si te quedan largos aquí te los cortan y todo el problema es que nos dejen entrar a ver que mira ahí está tu pollo que te gusta también me da un pollo tico voy a llevar carne de puerco porque quiero usar una una carne de puerco con verdolaga en salsa verde las camisas de se me hace que esa camisa es de alejandro no esta era mía creciste pues mucho hijo ahorita compras unas que te una talla 14 a ver si nos dejan entrar y hay un 70% de descuento niños vamos a aprovechar estamos aquí si nos dejaron entrar pero aquí anda la área mía yo también ando viendo a ver si me compro algo también necesito pero mejor voy primero con la área de los guaches esta grandísima esta tienda aquí están todas las pantalones tu fernando busca talla 14 el enano es talla 12 tu venur eres talla 12 a ver venur ven saca uno talla 12 para verla a ver hay camisas muy bonitas pero estos guachos no les gustan más que puras playeras y bueno con ese calor allá que agarren playeras y shorts miren esas camisitas de manga corta de vestir están padres a ver venur el pantalón 12 y es que si te quedan esos enano a ti tu ese día te agarraste 12 no? cuando viniste con reina eh mira aquí hay playeras están al 40% eh si quieren buscar ¿20%? están en 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 descuento liquidación te gustó te gustan los chalecos a ti hijo? pues cómprate uno ajá te vas a morir de calor no pero hay tiempos que se hace frío un tiempo de mira Fer ahí es co tu Fer en talla 14 hijo o 16 no sé pantalones se los van a ir a medir ya lo colgó este dice que estoy en mente no Fernando colgó a venur miren no no estoy en mente está bien flaco ey no te han haciendo ideas ya apúrense a buscar la ropa a ver tu Fernando que pantalón quítame lo voy ir a venur si no quieres color de mezclilla encendido acá está una mezclilla eh deslavado color más deslavado ese es talla 12 también pero hay como tú veas o está este también mira este ni muy azul ni muy claro está padre este ah pero este es talla 10 buscate uno de 14 14 a mi en tu 12 y Fer 14 yo veo que Fernando no hace nada por buscar su ropa mira Fernando acá está uno de 14 a ver para que combine con tu playera a ver eche playera que trae un playera bueno pues por eso los traje para que se compren ya ropa a ver Fernando no se me hace que tú eres 16 Fer tú ya eres de los adolescentes niño sí con los chalecos a él le encantan te gustan mucho los chalecos chico me gustó ese amarillo acomódatelo bien el cuello hermano si compramos algo que sea igual a ver ciérratelo no te quede perfecto verdad está chiquito a ver no te cierras está casi igual que la camisa a ver no pues esos como crees así son queda abajo de la camisa digo de cerrado o sea como no te aprieta a ver ya ves un dedo con tránsito muy bien ¿cómo te sientes? él me gusta un chileco bien este niño ya lleva dos pantalones de nudo ¿cómo te sientes? de largo te queda bien o sea donde quieres que te lleguen a las rodillas yo pensaba que me he llegado hasta acá no 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 ¿qué talla es? te queda bien y ese color está muy bonito para tu color tuyo de piel blanco quieren andar vestidos de iguales dicen que van a llevar un chaleco a ver enano tú ay no no si guachos Fer se lleva ese chaleco le encantó ¿verdad hijo? si si ahora después y tú enano que también te vas a llevar el amarillo o otro color pero yo me la puse y como la quito ya tengo esto a ver ver no todo lo que escogiste es tu mi hermana es poquito si llevas bastantito yo para Alejandro para mi es poquito que van a agarrar a la a la bebé a su hermanita a su hermanita a la hermanita a la hermanita es el conejo y creo que vestidito o que usiositos porque ahí hay mucho calor una cobija cobija ya para que esas tiene para reina ah reina para el bebé para el bebé de reina ok ahorita les cogimos algo para el bebé de reina por fin salimos salimos de compras salimos de compras miren se compran hay buenas cosas 4 mil pesos de compras ya no me compré ni me invitaba a venir unos lentes si me los invitaba a mi guachi pero no quiso no quiso no quiso hacerlo gastar gracias pa como quiera y pues si compraron bastantito hasta para sus hermanitas que tienen medio chiquitos bueno su hermanita chiquita ahí y su hermanito chiquito Alejandro también a Alejandro le llevas dos pantalones ¿verdad hijo? dos pantalones dos pantalones dos pantalones si le llevaste yo ahorita a ver si encontramos el juguete que tanto quiere comprarle un juguete vamos aquí a bodega horrera a ver si están los aquí hay juguetería a ver si me dejan entrar a ver si nos dejan entrar con el bolso la bodega ah ok si aquí Benur quiere comprar un juguete para Alejandro es que querían dinosaurio 4 mil pesos de ropa Benur guarda sus tickets porque saben que que no hubo este no estaban abiertos los ¿cómo se llaman? los probadores y estos niños con los pantalones para tienen 30 días para venir a acercarnos por eso que guarden sus tickets puede haber un dinosaurio para mí ahí están los dinosaurios puede nublar pues que cree mi gente Benur no lo dejaron entrar por enano ay no todavía no no dejan entrar antes nos dejaron entrar en suburbia que era lo que más me importaba para que escogieran su ropa y este niño entró a buscarle un juguete a su a su hermanito Alejandro pobrecito que quiere un juguetito mi niño pero no sé que juguete quiera Benur no te dijo que juguete sé que le gusta un dinosaurio un dinosaurio un dinosaurio un dinosaurio y entramos aquí a a bodega horrera y están más delicados eh nada no dejan entrar a Fernando le puse 15 años ya pasa está bien alto que crean que Fernando se quiere comprar unos dinosaurios dice yo pues estás diciendo yo según andas buscando para Alejandro tu hermanito y me dijiste eso ahorita creo que me voy a comprar unos para mí también yo te voy a comprar unos para mí pues si quieres si no vamos a otra tienda a buscarlos pero no pues no los dejan a ti si te dejan entrar ya no me dejan donde andas Fede andas buscando siempre las chanclas hijo acuérdate que número eres de de zapatos y ese es el mismo número yo voy a ir acá a agarrar papel de baño y nos vamos a apurar porque mi venudo se quedó solito ay no sé que crema llevarme para mi cabello para peinarme no sé ay no esto no es ya salimos ay dios mio ¿poco así andaba yo? si guachas así andaba yo con el pelo todo el día si ay jesús bendito porque no me decían que andaba despeinado ya salimos de compras a mi venur no lo dejaron entrar por enano entró una niña igual que yo y luego porque no le peleaste al viejo ahí y le había dicho señor porque a esa niña la están dejando entrar y a mi no igual chaparro que yo y fernando se puso compre y compre ahí adentro que olvídate le salí prestando te compré salí como las gallinas poniendo y no me diste dinero salí de los 500 y nomás te cobraron 100 y algo venur te había dado 500 pesos más fernando ay que rico huele el pollo guachas no quieren un pollito o no vamos a comer memelas memelas te gusta más que el pollo vamos a las memelas sabes tú de esta mi amiga ay ayúdame papi con esto echen el gel ahí en la bolsita que es nuestro gel la tarjeta del metrobús venur te la di ya nos vamos para la casa te ayudas? no hola tito buenas tardes saluda a tu gente bonita buenas tardes que gente bonita pues aquí estamos mi gente yo acabo de llegar de la tienda de irle a comprar ropa a los niños y ya me puse a hacer de comer me fui a traer este una carne no carne son más huesos que carne espinazo no pero aquí lo cortan muy diferente allá al rancho cortan los pedazos pues con máquina pedazos largos delgaditos pero todo se da cuenta es que estos a ver estos en huesito nada más lo del lado esto lo del lado pues ya es carnita son los tantas flacos igual a mi y se me ocurrió hacer un espinazo en salsa verde quería ponerle a como se llaman las verdolagas verdolagas verdad me pediste que te trajera verdolagas pero no encontré es que eso es temprano las cosas ya fui tarde terminé con la tienda de los guachos allá bien tarde y bueno me puse a espulcar aquí el refri este encontré tres calabacitas que ya tengo picadas esas son las que le voy a poner a mi carne a mi espinazo en salsa verde y también encontré tenía ahí un poquito de de brócoli y a mi me gusta este lo ya lo desinfecté porque me lo voy a comer crudo con limón a mi me gusta así si como carne en salsa me gusta comer brócoli con limón o con guajes y acá aparte otro poquito porque era muy tenía como media cabecita de brócoli esta es la esta voy a hacer una sopa de fideo y le voy a echar una poquita de verdura tenía una zanahoria allí este huérfana una papa ahora sí que estoy desocupando el refri para volver a comprar mi mi despensa y para no tirar porque luego se me van quedando mis cositas ahí se tiran y tenía también unas poquitas espinacas porque le he hecho jugo verde a tito con espinacas y nopal ahora que tuvo mano del azúcar le ponía también un poquito de espinacas y ahorita le voy a las voy a picar y las voy a poner en la en la sopita de fideo que tengo pues es estrellita les llamo de fideos todo hoy y para que no coman los guachis este ahora sí que para que no coman puro chile tito la carne con chile le voy a hacer una sopita de verduras no más que tus niños amigas batallo para que coman este pues verduras cositas así de siempre ellos quieren como chile con huevo chile con ciruela chile con mango y yo aquí pues no encuentro ciruelas menos mangos no ciruelas pero allá así en el rancho todo es así como mencionamos más la rrr ciruela pero es ciruela ciru... ciruela ¿verdad? creo que sí ¿verdad amiga? porque no me van a estar... ciruela 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 y luego aquí no hay... aquí yo no tengo mangos verdes para hacerle chile con mango no... no tengo ciruelas tampoco para hacerle chile con ciruela y con huevo así es que van a comer de lo que yo les prepare aparte es bueno que coman verduras les voy a... imagínense que pues una zanahoria voy a hacer milagros ahorita una papita la calabaza se la voy a echar toda a mi... a mi carne a mi espinazo y acá nomás le voy a poner el brócoli las espinacas pues yo también necesito comer mucho eso de... de brócoli porque... eh... tengo que ir al doctor me mandaron sacar sangre para la anemia y... y para el... ¿cómo se llama Tito? el tiroides o la glándula esa del tiroides porque según dice el doctor que hay dos glándulas que una engorda, otra se enflaca porque tal vez la que yo tengo es la que me está bajando mucho de peso y pues voy a tener que ir al médico, amigas voy a tener que ir a... bueno, al laboratorio pues a que me saquen este... si les tengo pavor a las jeringas nomás de verlas me desmayo y voy a tener que ir esperando en Dios que no... no tenga algo... una anemia muy... muy fuerte pues bueno mi Tito, te voy a dejar mis guachis se andan probando allá la ropa porque en la tienda no los dejaron... los probadores no estaban abiertos y este... y por eso ahorita se las están midiendo por si no les quedan los pantalones son los que más... este... pueden fallar que no les queden las playeritas si... si casi todas les quedaron bien pues miren mi gente, mi amigas hermosas ya están saliendo mis niños con su... con su... andan modelando como delante mi la ropa vienen el menú hacia allá para porque... eso... ellos querían pantalones entubados ya no quieren pantalones ahora si de esos... que son anchos de abajo y luego pues escójanse a su gusto pues no, esas chanclas se las compró Fernando en el bodega horrera porque a Benú no dejaron entrar ese menú porque no me compraste unas no traes chanclas pasó nomás chaparrita que yo hasta listo así y nomás a ti no, me llamo por aquí pues se compraron un buen... un buen... un buen de ropita más Benúr este... Fer fue un poquito más codo él no... no quiso gastar tanto la revuelta a tu ropa de mi la hija mira, si usted queda talla 12 de pantalón mi Benúr pues... y las camisitas son mediano o talla 10 talla 10 algunas o si no talla mediano ¿verdad hija? este niño agarró bastante y bueno hasta unos lentes se compró para el sol ahora que vaya para Guerrero ahora apúrale miren pues ahí está el este... estás guapo hijo estás guapo con las lentes... el catrín y Fernando ¿qué? ¿no piensa salir a enseñarme cómo le quedó la ropa o qué? ya salí, ya salí a ver papá, a ver... ahí viene el Fer, mírenlo, mírenlo shortcitos para que anden allá en el río nadando para que no anden bañando con... a ver, a ver, corte bien pues mírame hacia acá Fer, hasta Fernando Benúr me invitaba unos lentes de sol gente el Fer no me invitó nada me dijo... le invito unos... le invito unos lentes le invité, no quítalos que me invitan a saber, Benúr oíste que Fer me invitara algo? me voy a pagar yo también mi Benúr siempre, él siempre me invita que me compre algo pero no, no quise aprovecharme para que ellos aprovecharan más bien guapos mis niños, bien guapos que se miran con su nueva repita miren, también se compraron, me sacaron la modelo ahorita sus chalecos en color amarillo, calandria, digo yo, amarillo sí, no, calandria o yema de huevo los colores de esos de... de esa cajita de blancadieros yo le digo amarillo, calandria este... quisieron agarrarse igual del mismo color bueno, pues está bien, verdad? Benúr quise copiar, me copió según Fernando dice que Benúr le copió porque yo la agarré primero y luego tú lo quisiste agarrar yo lo tenía pensado y él me la... las pruebas están en el video Benúr que Fernando lo agarró primero pero se le miran muy bonito los dos es un chaliquito, no es muy grueso si lo pueden usar allá en las mañanas como en las mañanas es un poquito frío que todavía está fresco, ajá a mediodía también lo pueden usar? a mediodía se van a... a mediodía van a echar lumbre ajá exactamente, pues ahí está mi gente vamos a llegar allá vamos del autobús, vamos a llegar allá pues ya los llevo yo creo este fin de semana mi gente ya no sé qué día pero ya bueno niños los dejo porque acá estoy cocinando yo si no, no van a comer en toda la tarde ya se me va haciendo tarde a ver que guapo miren amigas de todo lo poquito que tenía ahí a ver, a ver si quiero agarrarlo con esta mano de todo lo poquito que hice ahí miren que rica sopita me quedó de... pues estrellitas era una bolsita que no estaba ni llena también que nomás voy dejando ahí este pues van sobrando y van sobrando y miren, me puse también unos chilitos a ver, unos chilitos serranos miren, para que el que quiera romperle un chilito a su caldito, a su sopa de, ahora sí que de verduras pues mucho mejor, le va a dar anda, le echando cebolla, miren papas, zanahoria, brócoli y espinacas espinacas, también le puse unas ramitas de cilantro para que le de un toque le da un sabor muy rico al caldito a mí me gusta siempre que hago sopita de fideo le pongo una ramita de cilantro pues ya está, miren de todo lo que tenía allí que tres calabacitas que una zanahoria que una papa que un poco de brócoli y esas espinacas también tenía un poquito miren, me salió una sopa súper rica a ver si estos niños se la comen y miren pues ya tengo acá también mis mis huesos ya digo yo porque es casi los huesos ya se están dorando y ahorita voy a hacer mi salsa ya la tengo acá me gusta combinarlo con poquitos tomates de hoja tomate verde, tomatillo como le decimos y agarra, me gusta el sabor así combinado del tomate rojo y tomate y el tomatillo miren, miren mi sopita ya no le eché más verduras porque pues ya no tenía más era lo que tenía ahí en el refle abandonado y para no tirarlo porque ahorita está muy caro todo, amigas la papa está carísima hay cosa que casi a mí ni me gusta para mí es algo muy muy desabrido se me llenó mi teléfono se me pasa llenando ay dios mio yo no puedo grabar mucho que amor ya andamos acá echarle la salsa pues vaya hasta que se me subió creo que va a salir picona miren ya están bien doraditos mis huesos no pero si es carne es carne con hueso pues el espinazo es puro hueso y está muy rico ya está la salsa ahorita le voy a echar la salsa ahorita le voy a echar la salsa eso sabroso y iba con sabor no, no encontré las verdolagas ay ya creo que hice algo bueno para mañana pasarme de hacer unas con verdolagas este, pues ya mis calabacitas están limpias y ahora me voy a echar las calabacitas mira ya están cocidas las calabacitas o no? no, pues estas son muy blanditas en lo que la salsa se suzona con la carne las calabacitas se cocen yo nada más le pongo un trozo de cebolla amigas y arreglé todo para allá si, como tú no limpias la estufa la limpio yo un trozo de cebolla no es cierto a ver si me ayuda pero cuantas más lo quieres la limpia le pongo un trozo de cebolla y yo creo que vamos a comer bien rico bien rico Tito no va a comer carne de puerco porque dice que no quiere o si vas a comer hermano no, yo quiero sopita a ver pues miren mi sopita le digo a Tito que hice milagros saque de todo lo que tenia ahí le puse cilantro también te eche unos chilitos amor de estos mira para que le rompas ahí y miren ya esta mi chiquito vamos a esperar a ver si los cuachis comen esto dicen no los voy a castigar sin teléfono porque tienen que comer verduras como frutas y verduras pues ya quedo ya quedo amigas mi comida de hoy mis alimentos de hoy miren mi sopa el venur y fernando les voy a decir algo aquí en frente de todo el mundo si me dejan un vegetal ahí oiganlo bien oiganlo bien Fer cero teléfonos los voy a castigar hay papas oigan tiene papas zanahoria este como se llaman te tienes que comer las papas como ven gente a fernando no le gustan las papas que yo hago aquí en la casa pero bien que se comen las papas del burguiquín del mcdonald's allá de las papas fritas como que no hay muchas papas que no saben mucho a papas ahí y estos tampoco así que cómeteles y tú también Tito va para ti cómete todo ahí te echa un chile a la de esa despídense del video amigas que pasen muy buena tarde que provecho y miren lo que yo me voy a comer también yo hice brócoli con cebolla y limón y ahorita viene el plato fuerte niños la carne de puerco que hice con calabacitas también yo te lo hice bueno amigos ¿eh? ¿qué dijiste? vas a comértelo vas a comerte toda la verdura me voy a echar al plato no, me vas a la carne al puerco si quieres echarle más ya tiene la zapa pero ese tiene limón ese lo hice para la carne pero échale, échale mi amor tú come si te gusta el brócoli come Tito, agua, venú ¿tú qué estás tomando? el niño está picoso el chile este salió picoso quien sabe ahorita como me va a salir acá la salsa ya este como se están cociendo las calabacitas también sentí que me sentí que ficou ahorita que molí el chile miren ya están las calabazas también yo creo una cazuela llena me salió y creo que vamos a comer esto para mañana está calentado pues sí ahorita les voy a servir niños acá la comida esto es la sopa primero no coman tortilla para ahorita que coman eso va sin tortilla ahorita ya viene la comida Fernando le ganó a Benur no tiene más privilegio él ya va a comer carne con chile y calabazas claro si no son carreras este es mi plato mío miren dos huesos calabacitas pero miren lo que me voy a comer y pues todavía no me termino mi sopa Tito también ya está comiendo salsa con carne despídense niños despídense despídense le mando saludos le mando saludos le mando saludos a don Ignacio que por todas pueden comprar ropa perdón por primera vez fue a ¿cómo se llama Boludo? a donde mi hermano? por primera vez fue a Fer a donde? a Suburria a la tienda de ropa a Suburria por primera vez se subió al metrobús a la tienda de ropa 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 y a ver si cuando nos vayan pues a ver si nos toca el metro gracias Don Ignacio te dicen los niños porque ya se fueron a comprar ropa ah no si quieren nos vamos en el metro como que ya los voy a dejar nomás ahí en México yo me voy a regresar para Puebla no voy a venir llorando guaches Tito de fin dente mando saludos mi gente bonita está chillando está chillando ya me chilé está chillando yo no quiero comer vas a comer carne de melú también no pica tanta y tanto por tantas chacharas que comen le estoy diciendo no coman tantas chacharas pues yo le mando saludos a Susana Campuzano y un abrazo a Ángeles Palacio que no le he visto Ángeles te mando saludos Gloria Beltrán Gloria Guerra Sandra Guerra perdón Ariel y Díaz con mis alas le mandamos muchos saludos le mando un abrazo Ignacio la Guadalupe Guadarramo a mi Guadalupe Guadarrama le mando un abrazo Wendy G a mi Wendy a mi Wendy Are Lulu le quiero Dani Oeke Lupita Lupita Leúvalo Luévalo Luévalo bueno niños Santu Fernando di gracias al señor Ignacio también a la Popis gracias señor Ignacio por el dinero la Popis te mando saludos ya me siento mejor gracias gracias por estar también conmigo en mi canal te mando saludos a Charly Arroyo ya se perdió bueno mi gente pues los dejo yo también voy a comer antes de que se me enfríen mi comida y los quiero mucho gracias gracias a quien dijiste Fernando perdón a don Ignacio a don Ignacio y a quien más le mando saludos yo también tengo un cosado no le estoy soplando porque está caliente como que se tapa la nariz a quien más le mando saludos aparte de don Ignacio hijo no tiene ninguna admiradora a la que dice que es mi suegra ah no creo que no está ahí a tu suegra tu no tienes suegra todavía no me acuerdo como se llama si te casas chiquito te voy a ir a colgar de un árbol más alto que encuentre allá en el rancho eh de ahí no se van a casas chiquito bueno entonces nos despedimos se inscribanse al canal denle like y miren todos los comerciales activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos bueno bueno entonces mi gente que tengan buenas tardes dios me los bendiga a cada uno de ustedes cuídense mucho también los quiero abrazos bye